¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Som a que yo lo hago en el sector de la economía? ¿Y por un grupo de abuelos? ¿Somos de los proyectos? ¿Qué es el mundo? ¿Cómo se trata de la economía? ¿Cómo se trata de los servicios de la economía? ¿Somos de los proyectos? Gracias por ver el video. 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 Gracias.